Este camión de placa salvadoreña tuvo problemas mecánicos que propiciaron que se quedara ocupando los dos carriles en la ruta Pérez Celedón-Dominical en la zona de Platanillo. Esto desde muy tempranas horas de este jueves tuvo el paso por esta vía cerrado. Un fuerte trabajo comenzó para lograr habilitar el paso, objetivo que se consiguió minutos antes de las 2 de la tarde cuando se logró abrir un carril, con el trabajo de regulación por parte de la Policía de Tránsito. En esta situación solo se reportaron daños materiales.